Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo con lo más importante y destacado de México, el mundo y los deportes. En Tlaxcala, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la reunión número 49 de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los temas que se trataron fueron la implementación en su totalidad del nuevo sistema de justicia penal, el respeto y la divulgación de los derechos humanos en las entidades y la aplicación de la evaluación docente, entre otros. Tenemos que redobrar el paso para asegurar la vigencia del Estado de Derecho y lograr que todos los mexicanos vivan con tranquilidad. Es innegable que gracias al trabajo conjunto en diversas regiones y en ciudades, hoy están recuperando condiciones de normalidad. Solo con educación de calidad, México consolidará su desarrollo. Por ello, la Armada de México respalda la reforma educativa, afirmó el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. La Secretaría de Marina, a través del Sistema Educativo Naval, eje rector de la Armada de México, se une al proyecto nacional en materia educativa para consolidar una educación de calidad, una educación con cambios profundos que propicien nuevas oportunidades para esta gran nación que es México. En el primer semestre del año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó 48 movilizaciones en la Ciudad de México, lo que equivale a dos marchas por semana, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El magisterio disidente intensificó de manera notable sus protestas en los meses de junio, con 17 marchas, y mayo, con 12 movilizaciones. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal publicó hoy modificaciones al aviso por el que se da a conocer el programa de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de 2015, en el que se elimina el requisito del año del automotor para obtener el holograma cero. En el mundo, el Papa Francisco llegó hoy a Bolivia para comenzar una visita de tres días, como segunda parada de su gira por Sudamérica, que comenzó en Ecuador y seguirá el viernes en Paraguay. Y en los deportes, mañana México debuta en la Copa Oro contra Cuba en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C. Los mexicanos son junto a Estados Unidos grandes favoritos para llevarse el triunfo final en el torneo. Gracias por acompañarnos en este avance informativo de México al Día.